Insolación, cansancio, deshidratación y heridas en los pies son las principales afecciones atendidas durante la celebración de Semana Santa y específicamente del Viacrucis en Iztapalapa. Ustedes saben que año con año participan no nada más actores en la representación sino también nazarenos, son familias enteras de los diferentes barrios que recorren cerca de 8 kilómetros, entonces pues cargan una cruz y a veces están con ampollas, con heridas en los pies, se deshidratan, también tienen problemas de golpe de calor, de insolación y bueno, nosotros lo que hacemos es ofrecerle el servicio y cuando hay algún desmayo por problemas del tipo que sea, pues obviamente lo atendemos, le damos los primeros auxilios y tenemos esta coordinación con diferentes ambulancias y con la red de hospitales. Como parte de los operativos especiales para atender a los visitantes y locales que participan de la 175 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México puso a disposición como cada año, personal especializado para atender cualquier eventualidad médica. Estamos participando con 8 puestos médicos, estamos participando con un centro de salud y estamos participando con una coordinación en un puesto de mando con las diferentes áreas del gobierno de la ciudad y de la delegación y le quiero comentar que nosotros estamos participando en estos 8 puestos con 73 médicos, 31 enfermeras, 84 estudiantes de la carrera de medicina, 43 administrativos, 360 participantes de la Red de Promotoras Voluntarias en Salud y en total participamos cerca de 600 personas. Para evitar cualquier incidente, el director de la Jurisdicción de Salud de Iztapalapa recomienda tomar precauciones para quienes acuden a la representación de la Pasión de Cristo. Creo que lo más importante es que la gente venga con ropa ligera y se cubra los brazos, de preferencia que traiga un sombrero, una gorra, las personas adultas mayores o los niños y demás que no los expongan mucho tiempo al sol y que procuren no comer alimentos en la calle que estén en mal estado. La Secretaría de Salud también hace un operativo para estar revisando las condiciones en las que están expendiendo los alimentos ahí en los puestos. Con información de Jimena Orozco y Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.